¿Cuál es la historia argentina en términos de regímenes cambiarios, controles de capital, CEPOS, por decirlo, por poner un nombre, y preguntarme, porque capaz en términos generacionales uno no se aísla en la discusión en la que fue testigo, por decirlo de alguna manera, y cree que el CEPO es una cuestión de ahora. Y estamos muy lejos de eso. Entonces, me llevé esa tarea, en el camino me crucé con una gran tesis de un colega en la Universidad de San Martín, que justamente la pregunta que se hacía era esa. Che, bueno, ¿cuáles fueron los regímenes cambiarios de la Argentina en su historia, o por lo menos en la historia conocida, con datos que podemos evaluar? Y el primer elemento que encuentra es, en 1930, bajo la presidencia de Uriguru, que empieza el primer control de capital en un contexto de 1930, 29 fue el crack de la bolsa, y la ruptura, digamos, del patrón oro como régimen monetario global. Y ahí empieza la primera, por lo menos la que se pueda hacer alguna evaluación, el primer control de capital formal en la Argentina, y regulación del tipo de cambio. Si seguimos avanzando en el tiempo, ya no nos metemos en mediados del 30, ¿no? Y empezamos a ver cómo estas conductas continúan. No es que es una cuestión aislada de determinado contexto internacional, sino que empezamos a ver que no es la locura de una persona que se quiere meter a controlarte tu vida, sino que empieza a parecerse más a una herramienta de gestión de la balanza de pago, de las reservas internacionales, ¿no? De la macro, o de la famosa macro que maneja el gobierno, y teniendo en cuenta contextos tanto internos como externos. En este caso, como les dije, Uriguru pasó un fenómeno exógeno, diríamos los economistas, se rompe la bolsa, hay quilombo, y ahí, pum, reaccionó. Si seguimos en el tiempo, en Justo, perdón que me traje el machete, pero me parecía importante poder ir recorriendo, estamos hablando desde 1930, así que casi 100 años de estas conductas en el gobierno. En Justo lo mismo, después de Justo agarra su, el que era su ministro de economía, en Justo, perdón, mantiene al inicio y después empieza a ver ciertos niveles de flexibilización, o sea que empiezan a convivir dos maneras de actuar, o convivir, no, o a verse a lo largo de la historia dos maneras de actuar, después agarra el que fue ministro de economía, Ortiz, si mal no recuerdo, por un breve periodo, y empieza y restaura ciertos controles por un quilombo que había, que se parecen bastante al saldo de la época, ¿no? Una mala cosecha, el campo que no liquidaba, fuga de capitales y demás. Si nosotros seguimos caminando a lo largo de la historia argentina, después ya empieza a aparecer, como en los grandes capítulos, se puede empezar a ver la capaz, la práxis más peronista, por decirlo de alguna manera, en los 40, los 45, como una administración más centralizada del Estado de la regulación de la cuenta de capitales, es decir, el ingreso y egreso de capitales de la economía, los flujos comerciales que te consumen divisas, importaciones básicamente, y estas administraciones, permisos, los parking que hoy escuchamos, che, tenés que dejar los dólares tanto tiempo en la cuenta, bueno, en ese momento también sucedían. Después, otro gran capítulo de la historia, la dictadura, Martínez de Hoz, también desregulación de la cuenta capital, liberalización del tipo de cambio, flexibilidad en los controles de capitales de capital, ya lo dije, y después surge la famosa tablita, que hoy le ponen el nombre de crawling, pero era la tablita de Martínez, no, che, vamos a devaluar tal día, tanto, después vamos a devaluar tanto, los tipos de cambio múltiples, es decir, hay un dólar soja, hay un dólar no sé cuánto, hay un dólar blend, entonces a lo largo de toda la historia argentina, vemos que no importa de qué gobierno vengas, no importa en qué momento histórico estés, no importa si son más conservas, si son más progresos, siempre aparecen estos instrumentos como la praxis en la administración, y capaz volviendo más a la historia conocida o reciente, pongámosle desde Carlos Saúl para acá, tenemos cada gobierno con su manualcito, poniendo distintos regímenes cambiarios principalmente, tenés un tipo de cambio fijo que fue el uno a uno, con desregulación de la cuenta capital, y sostenida básicamente por esa desregulación, por endeudamiento y por venta de empresas públicas, algo que es muy popular en la discusión de hoy, después tenés el primer kirchnerismo y digamos la última experiencia del último mandato de Cristina, también empiezan a aparecer ciertos controles ya con Néstor, hay un arreso creo que desde el 2005, que empieza a poner esto de vuelta, el parking, el control de entrada y salida, regulación de los flujos comerciales, la famosa de Jai, viste que se habla mucho de la declaración jurada para importaciones, Macri, bueno el cepo de Cristina, el cupo de compra de dólares, el impuesto al turismo, todas esas cosas, Macri que intenta flexibilizar eso, intenta no, perdón, lo flexibiliza en los primeros años de gobierno, sostenido principalmente por altas tasas de interés, eso le da un incentivo al capital a entrar a la economía y con eso sostenía ese, viva la pepa, le ponemos ese nombre, donde la gente compraba dólares y no había restricciones, hasta que en un momento dejó de haber plata, pum, voló todo por los aires, le dejaron de creer al gobierno y terminó volviendo al cepo. Alberto Fernández, cepo nunca lo discutió, nunca lo sacó, pandemia mediante, renegociación con el fondo, mi ley sigue estando con el cepo. Entonces la gran pregunta que surge es cómo puede ser, primero que tenemos un presidente que dijo que iba a liberalizar todo y termina haciendo, termina profundizando el cepo, porque aumenta el impuesto país, que es un mecanismo recaudatorio atrás del cepo, o sea profundiza el cepo y todos los voceros desde hace un par de días para acá empiezan a decir, che, mirá, no me parece tan mal que hasta el 2025 tengamos cepo. De hecho, en un evento en Nueva York o Washington, el mingo tuvo declaraciones de, che, este año no están dadas las condiciones para salir del cepo, esto es 2025 y el gobierno no tiene ningún apuro en salir de este esquema. Ahora, ¿cuál es la discusión? Porque están los encepadores, están los, bueno, no, todo eso no, no, no hay alguien que no haya puesto un control de capital, no hay alguien que haya regulado el tipo de cambio oficial, no hay alguien que no haya tenido brecha cambiaria. Entonces, si podemos salir un poquito de esa discusión tribunera, porque es puramente tribunera, bienvenido sea, y empecemos a discutir qué régimen cambiario le conviene a un país que necesita modificar su estructura productiva deficitaria en términos de dólares para poder generar procesos sostenibles en términos económicos, es decir, que no tenga cada cierta periodicidad de tiempo, cuellos de botella, por falta de dólares, ¿no? Que empezás a crecer, entonces importás más, entonces tenés problemas en tus reservas, digamos, para ponerlo en términos concretos. Me parecía interesante traer este tema porque básicamente la pregunta es lo que viene, entonces, si no tenemos la capacidad de desarmar esa discusión y salir un rato de la tribuna, es decir, hay que sacar el cepo porque el cepo, porque el cepo, o hay que dejar el cepo porque eso garantiza, bueno, salgamos un poco del tribuneo y empecemos a ver qué hicimos en la historia argentina, aprendamos de eso, de esos errores, de lo que nos dejaron esas herramientas, contextualicemos esta discusión porque estamos en medio de una elección de Estados Unidos, en medio de un conflicto bélico en Israel-Palestina, en un conflicto bélico en Ucrania, huracán puntero, tipo, hay un montón de contexto que se está dando, que es preocupante, pero me parece poder empezar a dilucidar eso y de hecho la academia, digamos, los economistas, el rumrum de los economistas, básicamente están discutiendo eso, decir, che loco, qué es lo que nos conviene hacia adelante en términos de construcción de este régimen, cambiario, monetario, principalmente cambiario que es lo que traje hoy, pero también monetario. Y me parece que es la gran pregunta que todavía no está resuelta, que al principio el fondo no decía nada y hoy ya empieza a plantarse en ciertas posiciones y más con un presidente que en las últimas semanas lo único que hizo fue salir a pelearse con el fondo monetario en un contexto que es tu principal acreedor y me parece bastante poco estratégico, por no decir pelotudo. El otro día dijiste pelotudo. Sigo con esa línea entonces. Bastante pelotudo, con una P bien pronunciada. Viste que fonéticamente la palabra pelotuda me gustó mucho. Pero bueno, básicamente la gran pregunta que viene es esa. Y ahí hay varias escuelas, hay varias posiciones y yo creo que este gobierno no lo veo con la capacidad de lograr la síntesis, pero sí sería interesante que por lo menos los partidos tradicionales o los sectores que discuten estas cosas empiecen a tomar la aposta en estas posiciones o en estos estudios de los casos, que hay mucho escrito en Argentina. Yo voy a citar a Martín Rapetti, no sé si le llegará este video, pero él escribe mucho esto con Frenkel, lo recomiendo, pongan Frenkel Rapetti al que le interesa a esto. Fácil lectura, obviamente hay cuestiones más profundas, pero me parece que podemos empezar a tomar estas discusiones. Básicamente, ¿qué carajo vas a hacer, Jabo, en lo que viene? Y creo que muchas de las respuestas van a venir por el esquema que definían por este lado. Está muy interesante, está muy bueno lo que traes. Como decís vos, para salir del tribuneo, decir, no, porque vos pusiste el CEPO, que hay que sacarlo, que hay que flexibilizar, que el control de cambio... Bueno, ponemos la pelota y pensemos, ¿cuál es el interés nacional en esto? O sea, ¿cuál es la estrategia que vamos a tener de acá en adelante? Si ya sabemos los problemas que tenemos, haciendo este repaso histórico, ya nos damos cuenta de que un gobierno liberal mantiene el CEPO, que un gobierno conservador por ahí fue más flexible, tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con los momentos del mundo, tiene que ver con el pragmatismo político, porque si querés gobernar con un dogma, bueno, vas mal, vas mal. Vos tenés que ser pragmático. Bueno, entonces, tiene que ver con esto que ya lo has mencionado de abrir un debate, discutir qué queremos como país, hacia dónde queremos ir, cuál es el contexto internacional, cómo están las condiciones dadas y de qué manera nos podemos sacar provecho de eso. Quitándonos, no te digo que cada uno se saque la bandera, yo no me voy a sacarle del taladro por nada del mundo, pero corramos un poco eso de lado y digamos, che, la verdad, ¿qué conviene? Pongámonos de acuerdo y vayamos para adelante y que no, que venga uno y destruya todo lo que hizo el anterior o que venga otro. Cuando vemos que en este caso, como lo estás ejemplificando, no tiene que ver con una cuestión de banderas políticas, sino que tiene que ver con una respuesta a una problemática en relación a la economía puntual, sobre la cual se toman determinaciones. Y bueno, distintos gobiernos han tomado distintas... Y la gran, o sea, una posible respuesta a través de eso, y como para cerrar, es qué es el país que queremos, ¿no? Como en parte del proceso de desarrollo, de crecimiento que quiera tener el país, una gran herramienta va a ser esto. Entonces, en línea con esos consensos que se tienen que construir, las herramientas se empiezan a traducir en esto, ¿cuál va a ser el régimen cambiario para que podamos reducir los niveles de pobreza o generar empleo? ¿Cuál va a ser el régimen cambiario para eso? ¿Cuál va a ser el régimen cambiario siguiente? Porque no es que es algo estático. Pero bueno, todas esas discusiones que me parece que vamos a ir trayendo a este gran espacio, vienen a plantearse, a aportar y a ir construyéndolas en ese sentido, ¿no? Con esos interrogantes, con esas búsquedas que tenemos desde acá, desde abajo. Queremos anunciarles que el 9 de julio... Tomá, sí, lo dijo. Día nacional... Día nacional, si los hay, vamos a venir con la escarapela acá y vamos a lanzar nuestro primer vivo. Así que el 9 de julio, agéndenselo, ya les vamos a estar informando el horario específico, el link adecuado, todo para que ustedes se puedan conectar y seguir esta transmisión el 9 de julio lanzamos el vivo, ¿te parece? Nos veremos ahí. Vino, escarapela y empanada, 9 de julio, todos desde abajo. Vamos, sí señor. Fede, mata que la mano nunca sale. Nunca sale. Ya va a salir.